Buenos días, tardes o noches, con todos los oyentes, les hablamos desde una nueva edición, hoy resumiré el libro Fortunato, comencemos. Esta historia se sitúa en las heladas laderas del Cocuy, donde nos presentan a Fortunato, un niño apasionado por las historias sobre Cristóbal Colón, su ídolo, aquellas historias que su profesora Ligia le contaba en las clases de historia. Fortunato sueña con ser como él, pero literalmente al revés, o sea, él quiere conocer España y conocer a la reina. Ese sueño podría sonar descabellado o loco, ya que él vive en una zona muy humilde, y sus compañeros no dudan en repetírselo o recordárselo, diciendo que era casi imposible lograrlo, y que dejara de soñar y pisar a tierra, pero eso nunca desanimaba Fortunato. Luego, en una de esas mañanas, Fortunato se levantaba a hacer los quehaceres de su casa. Mientras los hacía, salió y se encontró con una carta que le había enviado a su amigo, José Lin, que vivía en España. Esa carta le invitaba a ir a España a conocer el país, cosa que entusiasmó mucho a Fortunato, que no dudó, y en esa misma noche partió rumbo a España. Él agarró su bicicleta vieja y su mochila con un poco de comida, y se encaminó hacia España. Fortunato, en el camino, se encontró con unos ciclistas, y Fortunato, sin saber lo que pasaba, decidió seguirlos por mera curiosidad. Después de un tiempo en la carretera, vio que se anunciaba a lo lejos la llegada del número 5, el 2, el 10, y así las personas que veían la escena se preguntaban qué hacía un niño campesino por ahí. Fortunato no le tomó mucha importancia a dicha escena, y aceleró, porque quería llegar lo más rápido a España, pero sin saberlo, pasó al que estaba en primer lugar, y ganó la Vuelta a Colombia, que era el nombre de la carrera. Y como premio a dicha hazaña, se le concedió un viaje a Cartagena de Indias, que él no dudó en aceptar. Al llegar a Cartagena de Indias, se fue a un hospedaje que le habían dado, y al día siguiente toma un barco que iba rumbo a España. Ya en España logra encontrarse con su amigo Joselín, y él le ayuda a recorrer España y conocer a la reina. Después de toda esta travesía, Fortunato decide regresar a su pueblo natal, donde todos se habían enterado de lo que había logrado, la carrera que ganó y el viaje que realizó. Dichos acontecimientos hicieron que ellos le felicitaran por haber logrado lo que casi ninguno de ellos había podido imaginar que sería posible. Ese día fue un día muy especial para Fortunato. Y así termina esta transmisión. Buenas noches.